De su perro esta muta fucking mind floss Yeh doy, ay Bua, 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 bua Este tema esta pegado como chicle Te caes un bua a luz, mami pa que mastique Osas el colito, a ti me gasta el ticket Un duermo caliente pa que te pique De mango, de mora, me gusta Señora de fresa, cereza, lo pone en la mesa Las lamos completas de pieza a cabeza Si el jugo me sale, eso es una sorpresa Bua, bua, bua 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 Jugo fresa, piña, más naranja, con tangelo Jugo aluguenos de tiñe en la zanja, quiero cogelo Rótalo, menialo, yo lo matico, bomobelo Pa' mandarse la larga por la banda como Marcelo Si vas a tener nieto, yo quisiera ser abuelo No tiene cara de olifán, pero si burro y de modelo Ay, que dale, mamuelo, entre más redondo es tu junio Ese melón, está jugoso y más sabroso es mordelo Perra chata Ponte bellaca Yo quiero la primera vez Tú quieres la segunda vez Ponte bellaca Yo quiero la primera vez Tú quieres la segunda vez Bua, bua, bua 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 Ay Sobek Music J-Roy J-Roy Mind Floss Mind Flux Navi Navi Dímelo, Mena Mena Blue Nuts Life Art Funny Homie Marcelo Durán Venimos de Andromeda Danny Sobek Music Fundafox Mena Bad Gracias.